Siendo los comerciantes una de las principales víctimas de los delincuentes que se dedican a la extorsión y en el marco del plan toma localidades en la Plaza de Mercado, el Grupo Gaula de la Policía Nacional aprovechó la oportunidad para hacer extensiva su campaña antisecuestro y extorsión enmarcada en el lema Yo no pago, yo denuncio. El día de hoy estamos llevando o adelantando una actividad frontal frente a los delitos de secuestro y extorsión acá en el municipio de Ocaña, exactamente sobre el sector de la galería, en compañía del Gaula Militar, dando a conocer nuestras líneas nacionales, la 165 del Gaula de la Policía Nacional y la línea 147 del Gaula Militar, dando a sí mismo a conocer las recomendaciones que deben de adoptar cada una de las personas para que eviten ser víctimas del flagelo, de la extorsión y del secuestro en la región de Catatumbo. Manifiestan las autoridades que cada vez son más las modalidades y artimañas que emplean los delincuentes para apropiarse del patrimonio económico de las personas a través de panfletos y llamadas intimidantes que en su gran mayoría provienen de los centros carcelarios. Los casos más frecuentes que se están presentando en el municipio de Ocaña son las llamadas en la modalidad carcelaria, delincuentes que están llamando desde centros penitenciarios, aduciendo que son integrantes de grupos al margen de la ley o de grupos residuales, que todo traduce a una consignación mediante una efecti, su chance o a través de una cuenta de ahorro a la mano. También se nos está presentando la entrega de una serie de panfletos y demás donde aducen ser integrantes del grupo EPL, Holgado Pelusos. El llamado de las autoridades a la comunidad en general es a interponer la denuncia para poder proceder en contra de los vándalos. Cualquier información puede ser proporcionada a las líneas nacionales gratuitas 165 y 147.